No, 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 no No piensas que mi amor por siempre me olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te amo a mi querer Y aún sin perecer no te dolió vencarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo, de la tarde una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor de ti no nada queda No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te amo a mi querer Y aún sin perecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo, de la tarde una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Y aún sin peste Y aún sin peste Y aún sin peste Y aún sin peste